Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Te saluda tu amiga Pamela RM. Hoy amigos, voy a preparar unas alitas de pollo en salsa de maracuyá. Acompáñenme amigos a preparar estas deliciosas alitas de pollo. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Vamos a sazonar nuestras alitas. Vamos a colocarle una pizca de sal y le colocamos un poco de pimienta. La llevamos al aceite. Ahora vamos a colocar una pizca de sal en esta ollita de agua que ya tengo hirviendo. Y vamos a colocar unas papas. Estas papas las he cortado así en tiras largas y las estoy utilizando con cáscara. Vamos a poner a precocinar las papas. Dejamos que empiecen a precocinarte. Amigos, aquí yo tengo extracto de maracuyá, al cual le voy a colocar dos cucharaditas de miel de abeja. Y dejamos que repose este extracto de maracuyá con la miel de abeja. Dejamos, amigos, que estas papitas enfríen un poco para llevarlas luego a fritarse. Colocamos una sartén, un chorrito de aceite. Me la he cortado. Seguimos que el de alimento con el salón. Mira, la salsa y el azúcar con las patas. Dejen que ponerle al agua, seamos sobre el aceite. Y ya está. No lo hablo de falta, pero me lose una santa. Me la tengo. Me la tengo que hacer una santa. Déjen que me la tengo que hacer. Bien. Que mucho más. Espeño, pero en la parte. Y dejamos amigos que estas alitas empiecen a dorarse. Vamos a reservar estas alitas de pollo y ahora pasamos las papas a la sartén. Ahora colocamos una tarte y vamos a preparar la salsa de maracuyá con otras especies. Vamos a colocar media tacita de agua, colocamos una cucharadita pequeña de maicena o fécula de maíz. Le vamos a colocar condimento de pollo y también colocamos jengibre. Vamos a colocar una pizquita de sal. Colocamos un poquito de pimienta. Y agregamos el extracto de maracuyá con miel de abeja. Bueno amigos, esta salsa ahora sí ya está lista para colocarle las alitas. La dejamos por un lazo de unos 4 minutos y acá estamos terminando de preparar nuestras deliciosas papas. Ahora voy a preparar una salsa rosada. Vamos a colocar mayonesa. Colocamos salsa de tomate. Vamos a colocar una pizca de sal. Un poquito de pimienta. Y colocamos unas gotas de limón. Y así nos debe de quedar la consistencia de esta salsa rosada. Ahora vamos a sazonar las papas. Ahora vamos a sazonar las papas. Vamos a colocarle una pizca de sal. Colocamos un poco de orégano seco. Un poco de pimienta. Le vamos a colocar un poco de paprika. Ahora sí amigos, yo voy a emplazar. Bueno amigos, este es el resultado de la preparación de estas deliciosas alitas de pollo en salsa de maracuyá. Amigos, te invito a que te suscribas a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!